¿Cuándo se reanude el juicio tiene que continuar usted con la indagatoria? Tendría que continuar con la declaración, o sea con el interrogatorio a la testigo, la señora es testigo, así que sí, sobre todo en los momentos en los cuales se la va viendo a María de los Ángeles, porque acá estamos con la hipótesis de que se la secuestra y se la introduce inmediatamente en una red de trata. Pero esta mañana ya empezó a responder de que habría ciertos momentos en los cuales se la ve, se la identifica con la ropa, con las zapatillas y demás. Después de eso hay otras secuencias en las cuales se la sigue viendo en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes días. Entonces no estaba tan secuestrada y todo, no vamos a hacer hincapié en ningún tipo de preguntas de carácter sexual, de preguntas para nada, vamos a tratar de ofenderla, porque digo lo que siempre dije, la lucha de esta señora es la lucha de todos los que somos padres de hijas mujeres y entonces, no, por favor, pero queremos que se sepa absolutamente la verdad, absolutamente la verdad. Mis clientes estuvieron a disposición, apenas se los empezó a nombrar, se han puesto a disposición de la justicia. Así han estado y así hemos llegado, luego de que en primera instancia se había pedido el sobreseimiento por parte de la fiscal de instrucción. Pero acá estamos. ¿Usted cree que hay una presión social, una condena previa hacia alguno de los 13 imputados? Si creyera eso, no estaría acá avalando que un tribunal tan respetado como son todos los tribunales que a mí me toca pleitear del fuero local, no estaría avalando eso. Yo estimo que no, la presión social o el juicio social o el juicio mediático es una cosa. El juicio jurídico de vera es el que lo llevamos adentro, es la cantidad de horas que tenemos que estar viendo, leyendo, releyendo, escarbando lo que es el expediente. Y yo confío plenamente en este tribunal. Yo ejerzo hace muchísimos años y a este tribunal lo conozco desde que se constituyó todas personas honorables, así que no. Y ojo, al resultado no lo tengo, porque no estamos hablando de decir que es un tribunal honorable porque el fallo salió favorable o no a mi defendido. Previo a eso, yo confío en todos y cada uno de los jueces, de la sala 1 a la sala 6a. Y si creyera que alguno de esos jueces se deja presionar por lo que es algún tipo de influencia mediática, o a dónde puede mirar, o a dónde las cámaras a quien le prestan más o menor atención, no estaría acá, lo habríamos recusado e insistiría en eso, así que no creo.